Bueno, mire, restricciones en sí no tenemos. Si nosotros cumplimos con todos los reglamentos, que sea capitanía, produce y reserva, nunca vamos a tener restricciones. Como todo este compañero pescador piensa que la reserva lo va a imponer o lo va a sacar del área que ellos trabajan, que es una productiva, porque un pescador cuando se asiente un área es porque es productiva. Solamente comprender la reserva y si nosotros nos dimos a la normativa, no vamos a tener inconveniente. Antes teníamos ese problema nosotros acá, pero hoy en día con un buen jefe, unos buenos administradores en reserva, no va a ser inconveniente. Con el apoyo de reserva y la comunidad, yo creo que todo lugar surge.